Los dolores en el codo que yo en algún momento de mi vida los he tenido son terribles, pero terribles. Usted podría estar teniendo quizás coloquialmente o técnicamente en temas médicos se le llama codo de tenista que puede afectar el área del codo, del antebrazo, incluso de la mano, cuando hay movimientos repetitivos, cuando se sobrecarga específicamente el tendón o los tendones que revisten el área que tiene que ver con la articulación del codo. Vamos a hablar, y no necesariamente hay que ser tenista para tener este dolor, nuestro querido doctor colaborador de esta casa, Pedro Torres, está aquí con nosotros. Él es cirujano, ortopédico. Doctor, cuéntame, ¿de qué manera nosotros podemos encontrar las causas? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí. Y yo te lo agradezco más porque además de tu oficina médica, estás desvelado hace dos meses. Así es, pero es la bendición más grande que tengo. De ser papá, papá, es la primera vez, primerizo. Papá primerizo, imagínese usted con una bebé de dos meses. Así es. Mira, el codo de tenista o el diagnóstico real es epicondilitis. Es un problema muy común, principalmente en mujeres, que afecta toda el área del antebrazo. Es un dolor en la parte externa del codo, como usted dijo, por la inflamación de los tendones, justamente que se insertan ahí en el epicóndilo. Las causas, mira, son variadas, pero principalmente es el uso o la sobrecarga de la muñeca, todo lo que es la extensión. Allí se insertan los músculos extensores y el supinador. Cuando digo el supinador corto, es el que nos permite hacer este movimiento. Entonces, cuando hay abuso de estos movimientos o de la extensión de la muñeca, se sobrecarga y produce ese dolor que es bastante limitante. Ahora, ¿por qué más frecuente en las mujeres? Me llama la atención. Curioso, pero fíjate que las mujeres generalmente son las que hacen la mayor cantidad de actividades en el hogar. Al llevar la mayor cantidad de actividades en el hogar, tienen más movilidad de la articulación al momento de levantar cosas, de doblar ropa, de exprimir cosas. Entonces, todos estos movimientos producen mucho dolor en el antebrazo. Básicamente, amas de casa pueden padecer este dolor. Totalmente. También los estilistas, en este caso los peluqueros, los que tienen esta profesión, incluyendo también hombres, porque hay muchos estilistas hombres, en este caso porque sobreusan la articulación, que es ese movimiento que estamos viendo ahí, ¿verdad? Ese es el movimiento de flexo-extensión. El movimiento de extensión de la muñeca, por lo menos los estilistas, cuando están secando el pelo, hacen este movimiento y eso sobrecarga los tendones que se insertan en el epicóndilo. Hay otra patología muy común también, que es el codo de golfista, pero entonces es un dolor en la parte interna del codo, es diferente. Ahora, todos estos nombres populares, codo de tenista y codo de golfista, que los dolores son en sitios diferentes de la articulación, es basado en el movimiento repetitivo que hacen los tenistas y los golfistas. Exactamente. Que afectan esa área específicamente de la articulación, ¿verdad? Correcto. Y es un dolor bastante limitante en actividades básicas como levantar una taza de café, agarrar un vaso, levantar algo de peso. Básicamente las personas refieren pérdida de fuerza en el antebrazo. Tenemos que entender que el antebrazo tiene 20 músculos, ¿ok? Que están distribuidos en varias capas. Aquí estamos hablando específicamente de los extensores. Cuando hablamos del codo de golfista son los flexores de la muñeca. Pero es un dolor muy limitante que muchas veces se confunde con síndrome del túnel carpeano, porque es un dolor que abarca todo el brazo. Obviamente hay diferencias en el dolor, no vamos a hablar del túnel carpeano, pero te limita muchísimo para levantar peso. Vamos a ver los signos y los síntomas que pueden alertarle a usted de que posiblemente esté padeciendo de esta condición que se llama codo de tenista. Que no necesariamente tiene que ser un tenista, sino el sobreuso de la articulación del codo. Y el dolor comienza ahí, precisamente en el codo. El dolor al extender la muñeca. El dolor con algunos movimientos fáciles. Y el dolor al palpar la zona del codo. Que es un dolor, podríamos decir, como bien exquisito. Es un punto específico. Es un dolor muy puntual en la zona lateral. Justamente allí en la articulación del codo, en la zona lateral, cuando te tocas, produce un dolor como si fuera un pullazo. Ese es el dolor específico. ¿El tratamiento? El tratamiento, básicamente, entre el 80 y el 95% de la epicondilitis se soluciona con reposo. Tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos. Frío, calor, fisioterapia, más que todo. La acupuntura también ayuda, ¿eh? La acupuntura ayuda muchísimo. Yo he tenido epicondilitis en algún momento y por eso sé lo que es ese dolor. Parece que por el sobreuso de estar escribiendo en la computadora y tener el teléfono todo el día pasando mensajes de texto y correos electrónicos. Y parece que abusé y me dio una epicondilitis que fue un dolor terrible en el codo de la mano derecha. Sí, es limitante y es prolongado porque puede durar hasta 6, 7 meses el dolor. Ahora, la acupuntura a mí me alivió muchísimo. Funciona mucho la acupuntura, funciona mucho algo tan simple como colocarse 15 minutos de frío, 15 minutos de calor y funciona mucho la colocación de kinesiotape. Cuando colocamos kinesiotape, básicamente reducimos la tensión del tendón. ¿A qué te refieres con el kinesiotape? Las bandas de kinesiotape, evidentemente colocadas por un profesional, ayuda muchísimo. Hay unos dispositivos que se pueden conseguir en la farmacia que se colocan aquí. No sé si lo has visto, lo utilizan más que todos los atletas. Pero básicamente lo que hace es que reduce la tensión del tendón en el momento de la flexotensión y eso alivia un poco el dolor. No es la cura definitiva, pero alivia bastante el dolor. Vale. Importantísimo, no dejárselo todo a los medicamentos, ¿verdad? Mira, la realidad, yo soy médico tal cual, muy científico, pero creo que los medicamentos son para usos muy puntuales. Mientras más natural, pues mucho mejor. Me encanta, me encanta ese punto final, doctor Pedro Torres, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Tenga en cuenta para ese dolor en el codo, si le diagnostican con codo de tenista, vaya y acuda a las soluciones naturales. Última pregunta. Yo sé que nos tenemos que ir, pero me surgió la duda, ¿frío y caliente siempre, todos los días o en los primeros tres días? Yo lo recomiendo por lo menos siete días. Frío y calor con quince minutos intercalados entre cada uno. ¿Y los siete días alternando frío y calor? Sí, dos veces al día. Tengo que preguntar porque muchas veces hay opiniones diferentes en cuanto a esto.